Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste en mí Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar A veces se llama quien no te puede amar Quise quererte engañándote Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que lo intente Otra vez, y una vez, y otra vez No, 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 no No me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, y una vez, y otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te vuelvo a morir Y no puedes hacer Siento que caes en la soledad Quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor Aquí adentro de mi corazón No, no me pidas que lo intente Otra vez, y una vez, y otra vez No, 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 no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, y una vez, y otra vez Sé cómo duele comprender Cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te vuelvo a morir Y no puedes hacer Yo lo sé, yo lo viví Te vuelvo a morir Y no puedes hacer Yo sé cómo duele Cuando se ama Aquí no sé Yo sé cómo duele Cuando se ama Aquí no sé Yo sé qué Yo sé cómo duele Yo sé cómo duele Yo sé cuánto수 sins Y hago lado Lo sé ¿Qué pasa Lo sé Lo sé